¿Qué es Bolívar Valera en el ojo del huracán? Pienso que en pocas ocasiones una figura joven o adulto joven en la política de recién llegada se había visto atrapada en un escenario tan fascinante. Uno en el PLD y el otro en el PRM, que también tiene que ver con otros actores, como es el caso de Manuel Jiménez, alcalde actual de Santo Domingo Este. Pero yo quiero que ustedes presten atención a esto, porque créanme que es un juego de poder que trasciende a la mera figura del mundo del entretenimiento y con toda seguridad puedo decir que el mismo Bolívar Valera no había soñado verse en semejante panorama. Es igual que un servidor si dos años atrás le hubiesen dicho que impolíticamente correcto iba a terminar en lo que es hoy día. Porque para ser honesto ante todos ustedes, yo aspiraba a hacer mis contenidos, tener un editor ahí y darle para allá. Hoy día tengo cuatro, tengo dos productores y un staff también, digamos, back, ¿no? Que trabaja en Facebook y YouTube. Miren, presten atención a esto. Se ha dicho que Bolívar Valera será el candidato alcalde por Santo Domingo Este de cara al PRM. Ya durante varios meses se ha dicho esto. Vámonos con el PLD primero. A Bel Martínez no le conviene designar ahora mismo a quién será su candidato alcalde en Santo Domingo Este. A él lo que le conviene es tener varios candidatos pretendiendo el apoyo del candidato presidencial para que éste, en un punto X de la contienda, diga este es. Naturalmente, a Bel Martínez no tiene por qué hacer caso a eso. A Bel, ese apoyo lo va a prolongar lo más posible en el tiempo porque él necesita a esas personas, a todas, digamos, nadando junto a él. En el momento que se sepa o se intuya que el candidato de Bel Martínez es fulano de tal, entonces se ganará a los demás competidores de enemigo. Así es que funciona la política. Entonces, ¿pero qué ocurre con el Bolí? El Bolí le destruye ese esquema. Porque por ahí corre que él pudiera ser el candidato por el PRM a Santo Domingo Este. Entonces, a Bel Martínez se dice, ¿y será verdad esto? Señores, Santo Domingo Este es una de las plazas más habitadas de la capital. Ojo con eso, o sea, más habitada, más votos. Y a Bel se dice, ¿será verdad esto? Pero sigue sonando, meses van, meses vienen. Y puede ser mentira. Pero recordemos el refrán que dice, miente, miente, que algo queda. Oigan, entonces, lo dice Domingo Páez, producción, no, que el Bolí, el PRM. Llega un punto en el cual a Bel Martínez dice, bueno, yo no sé si es verdad, pero tengo que hablar con él. Tengo que comprometerlo. Entonces, ahí viene el primer escenario favorable para Bolívar Valera. Abel Martínez se sienta con él. Dice, Bolí, mira, si tú quieres ser candidato a alcalde, cuenta conmigo. Ahora, ese cuenta conmigo conlleva implícito, desde luego que el Bolí, que es una persona agradecida, entonces le endilga a él su apoyo a sus pretensiones presidenciales. Y ahí queda sellado un pacto. Pero ese pacto no se puede revelar de manera explícita. Porque Abel Martínez necesita que los demás competidores entiendan, infieran o crean que Abel Martínez no tiene candidato. Para ganarse entonces, sobre la base de esa incertidumbre, el apoyo de ellos. Y que el asunto siga. Pero ese movimiento de Abel Martínez se da impulsado por el rumor o la creencia de que Bolívar Valera, en efecto, está en conversaciones con el PRM. Y más aún que en el PRM está su amigo Roberto Ángel Salcedo. Pero el escenario no queda ahí. Yo solo he reflexionado sobre la parte que tiene que ver con el PLD. En el PRM, la figura de Bolívar Valera sería apetecible. Porque hay un problema ahí con Manuel Jiménez, el actual alcalde. Que tiene literalmente acorralado a ese partido. Pregúntense por qué Manuel mantuvo como empleomanía del ayuntamiento de Santo Domingo Oeste a gente del PLD. Pero sobre todo gente del PLD del ala de Leonel Fernández. El juego de Manuel Jiménez es que el partido de gobierno le garantice la reelección en la sindicatura de Santo Domingo Oeste vía, digamos, una asamblea de delegados o cosa por el estilo. Que no tenga que pasar por el escrutinio de las bases de dicho partido. Que se dice, se dice que se quejan de que no han sido asimiladas vía nombramientos en dicho ayuntamiento. Entonces ahí Manuel Jiménez le tranca el juego al PRM. ¿Y por qué? Porque Luis Abinader en su foro interno sabe perfectamente que si Manuel Jiménez no es el candidato por el PRM, nada más fácil para este último que serlo a través de la fuerza del pueblo. La relación de Leonel y Manuel Jiménez es muy buena. De hecho, para quien no lo sabe, Leonel ya se reunió en el pasado reciente. Con Manuel Jiménez. Y digo para quien no lo sabe, de manera sarcástica. Porque digamos, tómalo como una primicia. Y tienen una muy buena relación. Lo único que tiene que hacer el alcalde es llamar al expresidente Fernández y decirle, voy para allá, voy a ser su candidato presidente. Y ya ahí quedó todo. O sea, ese tranque que le tiene Manuel Jiménez al PRM es lo que obliga al partido de gobierno a mirar hacia afuera. No necesariamente una figura interna. Entonces, ven a una figura del perfil del boli que se inició de manera exitosa en la política y dicen, bueno, vámonos con él. Ahí ese giro obliga entonces a su vez a Abel Martínez a hacer lo que pudiera hacer. Oigan lo que he construido. Espero que lo tengan bien claro, porque la conclusión de esto es que Bolívar Valera, cariñosamente conocido como el boli, sin pretenderlo, pudiera culminar siendo un doble agente de la política local. En el momento que él se siente con el PLD a negociar eso, propiciado por el interés del PRM en que sea él a raíz del tranque, y a su vez que tiene Manuel Jiménez, él va a hablar con Abel Martínez, pero también con gente del PRM. Eso lo convierte entonces en un doble agente de la política local de cara a la contienda del año 2024. ¡Gracias! ¡Gracias!